El Barbecue Contest reunió a los mejores representantes del patinaje extremo en Medellín, el Valle de Aburrá y también algunos internacionales que demostraron sus trucos en los bajos del Puente de la Cuatro Sur. El Barbecue Contest 2018 reunió a los mejores practicantes del patinaje agresivo y el roller skate del país en la pista ubicada en los bajos del Puente de la Cuatro Sur. Va a parcharse, a relajarse, a disfrutar de un buen espectáculo, de mucho talento. Los deportistas colombianos tienen mucho talento, tienen muchas ganas. La tercera edición de este evento abrió el panorama a diferentes modalidades de patinaje extremo. Por ejemplo, yo monté patines de cuatro ruedas, los tradicionales, y de esta vez nos invitaron a hacer partes como patrocinadores, para competir, para parchar. Los extranjeros que llegaron al evento quedaron sorprendidos con los escenarios de deportes extremos en Medellín y con el nivel de los roller antioqueños. Nunca había visto tanta gente junta en una competencia. En ningún lugar de Europa se ve algo tan loco, y eso es algo bueno para el deporte en Medellín. El Barbecue Contest busca incrementar el conocimiento y la cantidad de practicantes de patinaje extremo en el Valle de Aburrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!